El partido de la jornada 11 de la Premier League En el Estadio Olímpico de Londres, los goles corrieron a cargo de Marco Arnautovic al minuto 10, Felipe Anderson al 68 y al 84, y de Chicharito Hernández al 90 más 2, por parte de los locales. Por los visitantes, Johan Berg-Gumundson firmó el primero para su causa, y al minuto 45, y Chris Pudal 77. Foto, agencias. 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 Con este resultado, los Amers cortaron una racha de cuatro juegos consecutivos sin ganar. Burnley, con la derrota, sumó su séptimo descalabro de la temporada. Respecto a las posiciones, West Ham se colocó en el décimo tercer lugar de la tabla general, con 11 puntos. Sus rivales se ubicaron en la décimo quinta plaza con ocho unidades. Después de estar fuera de la cancha por una infección, el delantero mexicano volvió a marcar en un partido de Premier League, tras ingresar a la cancha en el minuto 61. En el siguiente juego de liga, West Ham visitará a Ludersfield Town, mientras que Burnley recibirá a Aleister City.